Vamos a dar comienzo a la audiencia de vista de causa del expediente Flores Carlos Luciano contra Vergara, Javier Julián y otros sobre daños y perjuicios. El expediente es número 12345. La audiencia fue programada para el 21 de noviembre a las 12 horas. En el primer lugar van a absolver posiciones y vamos a continuar con la prueba testimonial. Quería saber a ver si estaban todas las partes. La parte actora, la letrada Antonella Ravigliani-Netzler y Sofía Vallihaut. Si están. En la audiencia real se exhibe el documento y se lo muestra en la cámara, que va a estar de este lado, y se toman los datos del secretario. Por otro lado, la parte demandada, Damián Dascón de PUCS y Sabrina Guillermín. Sí, ya estamos. Y se exhiben los documentos, los testigos, después los voy a llamar. Primero voy a absolver posiciones, la parte demandada. A ver si... ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Bien, perfecto. La parte demandada pasa adelante, exhibe la documentación, se identifica, se corroboran los datos de la persona que absuelve, obviamente. Y le pregunto a los letrados de la parte actora. ¿Adjuntaron el pie digitalmente? ¿Adjuntaron el papel y digitalmente? En el chat. En el chat. Perfecto. Le voy a pasar a... Le comento a la parte demandada, que se van a firmar una serie de premisas, de las cuales usted me tiene que decir, me tiene que afirmar si es cierto esa premisa, o si no es cierto, y en su caso, si no le consta. Sin perjuicio de que, posteriormente, usted me pueda... Se puede estallar al respecto, se puede explicar el asunto. Con tranquilidad me deberá pensar la respuesta, y en función de lo que usted considere, me deberá responder si es cierto o no lo es. Si tiene alguna duda, por supuesto que me la hace saber, así yo se la explico. ¿Bien? Bien. Bien. Arranco. Para que jure como es cierto que el día 24 de febrero del 2016, circuló por el camino Termas, Punta Raza y Tapera, en los lotes alrededor de las 20. Le voy a reformular la pregunta. Para que jure como es cierto si el 24 de febrero del 2016, circuló por camino Termas, Punta Raza y Tapera. Sí. Sí, es cierto. Para que jure como es cierto si el día 24 de febrero del 2016, circuló por esas calles alrededor de las 20. Sí, es cierto. La 2. Para que jure como es cierto que usted conducía un Chevrolet Corsa patente FWQ-014. Sí, es cierto. Para que jure como es cierto, la 3, en el camino, si el camino era de arena compactada. No, no es cierto. No es cierto. Bien. Para que jure como es cierto si manejaba por la mano izquierda en el sentido hacia las termas. No, no es cierto. No es cierto. La 5. Para que jure como es cierto si vio una moto circulando por el mismo camino que usted. Esta la voy a reformular también porque tiene varias. Para que jure como es cierto si vio una moto circulando por el mismo camino que usted, de frente. Sí, es cierto. Para que jure como es cierto si vio esa moto, si iba en sentido contrario. Sigue, es cierto. Perdón. ¿La pregunta? Sí, me opongo porque es muy repetitiva la pregunta. Ya contestó que la moto venía en sentido contrario. Bien, ¿ustedes? ¿Usi? ¿De la citada en garantía? Exactamente. Bien. Bueno, el órgano hace lugar a la oposición de la segunda pregunta y se desiste. Se deja obviamente en el acta la constancia. Continuamos. Para la 6. Para que jure como es cierto que la moto tenía las luces encendidas. Sí, es cierto. Me opongo. El demandado ya contestó. ¿Quién se opuso, perdón? La abogada del demandado. ¿Por qué se opone? Porque es induciva la pregunta. La pregunta, disculpe, soy la abogada de la parte actual. La pregunta no es induciva e intenta recrear el contexto y los hechos. Perdón, a la doctora de la parte demandada no se hizo alusión al tema de las luces. Y es una cuestión a probar que incluso se alega dentro de los hechos. Así que no se hace lugar a la oposición. Por lo tanto, por favor, si la parte demandada, el absolvente, me puede decir si jura como es cierto que las luces de las motos estaban encendidas al momento del hecho. Para que jure como es cierto, ¿se intentó esquivar esa moto? No, no es cierto. A la 8, para que jure como es cierto que colisionó con la moto. No es cierto. A la 9, para que jure como es cierto si tuvo un impacto contra su puerta lateral trasera. Sí, es cierto. A la siguiente, para que jure como es cierto si producto de la cohesión el conductor de la moto resultó lesionado. Le conozco. No le consta. Bien. Y a la 11, para que jure como es cierto si el lesionado tuvo que ser trasladado en ambulancia. Sí, es cierto. Bien. ¿Quiere agregar algo más a lo dicho hasta acá? ¿Cuento mi versión de los hechos? Sí, ¿qué es lo que usted sufrió? Sí, bueno. Yo iba en mi auto, mi Chevrolet Forza, en el camión de doble vía circulación que va desde San Clemente a las Termas. iba con mi familia, mi concubina en el asiento de acompañante, Marta Ramírez, y atrás, en el asiento de atrás, venían su hijo, a la izquierda, en el medio su hija, y a la derecha, o sea, atrás de mi mujer, venía mi hijo. Íbamos de paseo a las Termas, íbamos a una velocidad moderada, además, en ese momento... Perdón, disculpe, ¿qué es una... Sí, en unos instantes había... ¿Qué es velocidad moderada para usted? ¿Qué? ¿A qué velocidad iba? En ese momento, a 50 kilómetros. 50 kilómetros, bien. ¿Y usted se dirigía a las Termas? A 50 kilómetros. Sí. Bien. Iba de el lado derecho del camino, que es el que me corresponde. Sí. Bien. Continuó. No, no, yo no tengo nada más para agregar. No sé si quiere ampliar la parte demandada. Disculpe, ¿podría hacer una pregunta al actor? Sí. Quisiera consultarle, usted juró como cierto que el lesionado tuvo que ser traslado de la ambulancia. Quisiera saber cómo le consta que hubo un lesionado, si entiende que... ¿Cómo le consta que hubo un lesionado? Me opongo. ¿Por qué la oposición en que se funda? Porque eso ya fue contestado en la demanda. Dice que llamó al 911. Disculpe, su señoría, mi pregunta va para aclarar qué es lo que pudo perseguir el demandado, en razón de que él juró como cierto que no conocía que el producto de la condición, el conductor de la moto resultará lesionado, pero juró como cierto que un lesionado tuvo que ser trasladado en ambulancia. Entonces quisiera, por favor, si puede aclarar... Lo pongo a la pregunta nuevamente. El demandado solo va... A la doctora Sofía, ¿qué es lo que usted pretende probar? Según entiendo, desde el pie de posiciones, el actor se está contradiciendo, en tanto él entiende que un lesionado tuvo que ser trasladado, el lesionado tuvo que ser trasladado en ambulancia, pero dice que no hubo lesionado, que el motociclista no estuvo lesionado. Entonces quisiera, si puede, por favor aclarar esa situación. No pongo... El demandado no ha contestado eso, el demandado dijo desconozco. Perdón, perdón. Y aparte solo puede... Solo puede responder sobre los hechos fácticos que nada más vivenció. O sea, el demandado no viajó en la ambulancia, no sabe de medicina. No se hace lugar a la oposición y que se dé lugar a la pregunta de la doctora, con fundamento en que es necesario probar qué tipo el daño, el daño sufrido. Y obviamente el ingreso al hospital. Por favor, si el absolvente... Sí, hola. Sí, en la pregunta de la absolución de posiciones, lo que me preguntaron fue si sabía que el actor, la persona que iba en la moto, fue en ambulancia. A eso contesté que sí. Bien, fue en la ambulancia, me dice usted. No, yo no fui en la ambulancia. El actor fue en la ambulancia con mi familia. Ah, bien, bien. Perfecto. La parte, la letrada de la parte demandada quiere ampliar. No, no, no deseo ampliar. Bien, muy bien. Entonces, damos por concluida la absolución de posiciones de esta parte y pasamos a la siguiente. Pasa la otra parte, se constatan los datos y se llenan en la planilla. Bien. Ahí estamos. Ahora le voy a hacer las mismas premisas. Le comento que se van a firmar una serie de premisas en la que usted me puede afirmar si es cierto o no es cierto o en su caso si no le consta los hechos que contiene la premisa. Sin perjuicio de que pueda dar explicaciones y pueda estallarse sobre el asunto. Por supuesto que deberá tranquilamente pensar qué es lo que me contesta y en función de eso usted deberá responder si es cierto o no. Si tiene alguna duda por favor me la hace saber así yo se lo se lo explico. A su vez este órgano se reserva el derecho a ampliar luego de leer las posiciones. Para que jure cómo es cierto si el día 24 de febrero del 2016 venía circulando en su moto por la mano izquierda en sentido a termas hacia San Clemente. No, no es cierto. Para que jure cómo es cierto que el demandado circulaba en su automóvil en sentido contrario es decir de San Clemente hacia las termas. Es cierto. Para que jure cómo es cierto si circulaba el demandado por la mano derecha. No. Para que jure cómo es cierto si eran aproximadamente las 20 horas. Sí. A las 5. Para que jure cómo es cierto si posee licencia con categoría exigida para el tipo de moto que conducía. Sí. Para que jure cómo es cierto si su moto o vehículo posee la correspondiente BTV. Disculpe su señoría me opongo estas preguntas que ya fueron demostradas con la prueba adjuntada de informes. ¿Señoría? Sí. Sí, dígame. La correspondiente BTV no fue adjuntada. Solo fue adjuntada la licencia del conductor. Bien. Bueno, este órgano deja de lado esta posición por considerar improcedente para los hechos. Y en su caso se deberá demostrar con la prueba de informes que se ha solicitado de oficios. Se deja constancia en el acta. A las 7. Para que jure cómo es cierto si las luces de su motovehículo son tenues. Disculpe, me opongo. Es una pregunta inusiva y poco clara. ¿Por qué, doctora? Que se funda. Me opongo porque es una pregunta inusiva y poco clara. El adjetivo tenue es muy difícil de valorar. No creo que sea un adjetivo que pueda ser valorado de forma objetiva y clara para los hechos. Si puede reformular, se lo agradecería. A ver, a la letrada de la contraparte, a ver si puede reformular la pregunta, la posición. Sí, para que jure como es cierto que las luces de su moto no son lo suficientemente visibles. Pregunta sucesiva otra vez. Por favor. Sí, la reformo yo. Si no, si las luces de la moto se podrían ver a más de 100 metros. A la absolvente. Sí. A la ocho. Para que jure como es cierto si su moto vehículo es una moto marca Motomel CR 200 pista. Sí. Para que jure como es cierto si las cubiertas de su moto vehículo son las denominadas slip. Sí. Para que jure como es cierto si posee su moto vehículo cubiertas para superficies húmedas. Disculpa, me parece incondocente la pregunta. La pregunta está bien ubicada, señoría. ¿Qué es lo que pretende demostrar doctora y Germín? Que las si posee cubiertas slip son para las motos de pista son para superficie cis y seca? Me parece que hay cierta malicia en las preguntas. Disculpe. Disculpe, señoría. Tendría que conocer el vehículo que maneja el requisito para tener la licencia. bien. Se desestima la pregunta por ser improcedente en relación a los hechos alegados. Se deja constancia en el acta y se continúa con el PO. Para que jure cómo es cierto si posee su moto vehículo cubiertas para superficies húmedas. Disculpe, ¿se está refiriendo al momento del hecho o se está refiriendo a la vía personal y propiedad privada de mi diseño? Permiso, su señoría. Por favor, si puede hablar. Sí, el hecho alusivo a las superficies húmedas hace al hecho claramente porque las cubiertas SLEP, vuelvo a reiterar, son para superficies para pista, para asfalto. En cuanto a las húmedas, posee un tipo de tapones como las pueden ser las de los cuatriciclos, no son acordes para la arena. Disculpe, su señoría, me parece que esto excede al vulgar conocimiento que debe tener una persona en su vehículo, me parece conocimiento especializado. Disculpe, su señoría, no es vulgar conocimiento, el conductor debe conocer el vehículo que maneja y no, no puede salir a la calle. Quisiera saber cuál es el punto de esta pregunta, por favor. El punto de esta pregunta es que con otro tipo de cubiertas adecuado, la de tapones, son para tipo de arena y se agarra a las superficies. En cuanto a las cubiertas de slip son listas y no se agarra a la superficie de arena, por lo que por ahí no pudo ocasionar el frenado en momento. Me parece una suposición un poco avanzada para este estado del proceso, siendo que todavía no se preocupa el estado del camino. Se estima la oposición por ser induciva a los hechos. Se deja constancia, además de ser reiterativa de la anterior. Continuamos. Para que jure cómo es cierto a la 12 si circulaba sobre un camino de arena y ripio. No. A la 13 para que jure cómo es cierto si el camino presentaba lomadas y pose rucho. No. Para que jure cómo es cierto si ese día había ayurinado. No. Para que jure cómo es cierto si el camino estaba mojado. No. Para que jure cómo es cierto si colisionó con su moto vehículo en la parte lateral izquierda trasera del automóvil del demandado. No. Para que jure cómo es cierto si no había consumido alcohol. Perdón, la reformulo esto. Porque está hecha en negativo. Para que jure cómo es cierto si había consumido alcohol. No. Para que jure cómo es cierto si su moto vehículo se descontrola y no logra evitar colisionar contra... Perdón, esta también la voy a reformular. para que jure para que jure cómo es cierto si evitó colisionar contra el vehículo contra el automóvil del demandado. No comprendo bien la pregunta. si usted hizo las maniobras necesarias para evitar el choque. Me parece inducida la pregunta señor juez. ¿Podría reformular de una manera en la que mi demandada pueda comprender? La abogada y la contraparte a ver si la puede reformular. Para que jure como cierto que su moto vehículo... No, para que jure como cierto que usted realizó todas las maniobras posibles para realizar el frenado de la moto vehículo. No. Bien, continuamos. Les aviso, hago un paréntesis, se está por cortar, nos volvemos a conectar en la misma audiencia, en el mismo link. Para que jure como cierto si ante la situación el demandado detuvo su automóvil. ¿Podría volver a repetirme, ¿verdad, por favor? Sí, para que jure como cierto si ante la situación el demandado detuvo su automóvil. No, no comprendo de qué situación está hablando. Si usted se detuvo al momento del hecho para asistir. Me encontré inconsciente a partir de la colección. Disculpe. Bien, para continuar con la audiencia se da por concluida la la absolución de posiciones. Vamos a pasar a efectuar la prueba testimonial. en primer lugar que pase el testigo de la parte demandada Nancy Hogan. Sí, hola, acá estoy. Bien, en la audiencia real pasan al frente de espalda a los letrados sin obviamente ningún apunte ni nada y no se pueden dar vuelta. se corroboran los datos y obviamente se muestra en la cámara bien para dejar establecido y se toman los datos que Janina debería tomar en el sistema para labrar el acta. Bien, Nancy Jordan, le hago saber que usted ha sido ofrecida como testigo de la parte demandada en la causa Flores contra Vergara sobre daños y prejuicios del expediente número 1234 le hago saber que sus dichos deben ajustarse a la verdad porque usted se encuentra bajo juramento de decir verdad bajo apercibimiento de incurrir en el delito de falso testimonio que el código penal estipula en el artículo 275. Se lee el artículo de falso testimonio y le pregunto señora Nancy si usted conoce a Vergara la parte demandada si usted lo conoce tiene algún tipo de relación no no lo conoce usted es acreedora deudora tiene una relación de amistad enemistad con Vergara no ¿resiste algún beneficio o tiene un interés por la resolución de este juicio? bien coménteme ¿por qué está usted acá? Yo estoy citada de testigo porque ese día el 24 de febrero y íbamos de paseo hacia las termas alrededor de las y vemos más o menos a 30 o 40 metros que se produce un accidente ¿usted por dónde iba? Nosotros íbamos del camino de las termas bien ¿se escucha un poco cortado? ¿puede ser? bien debe de estar en mi internet bien no hay problema y dígame me estaba diciendo de que usted iba de camino a las termas ¿usted qué es lo que vio? yo veo unas luces de una moto y pasamos y vemos el accidente porque fue unos metros adelante nuestro ¿usted vio precisamente el momento del choque de la colisión? del choque no veo las luces como que zigzaguean el camino y nosotros nos acercamos y la moto había colisionado con el auto bien de mi parte no hay más preguntas no sé si la parte demandada quiere efectuar alguna quiere ampliar o la parte actora sí quería ampliar una o dos preguntas para para que la testigo diga si sabes el camino a las termas es de arena y ripio sí me parece conducente la pregunta está incinuando una respuesta en el testigo el testigo debe poder explayarse me refiero sugestivo sí no no hay no hay no hay problema usted comentó que sí la testigo sí es de arena y ripio ese camino bien la parte actora quiere realizar alguna quiere efectuar alguna pregunta sí si me lo permiten por favor ¿cuántas veces ha transitado ese camino? ¿cuántas veces? ha transitado el camino lo hace con frecuencia ¿no? sí disculpen no entiendo mucho se escucha muy cortada sí se cortó un poco mi prima todos los años de vacaciones bien me permite una pregunta más por favor sí la última adelante esta casa que tiene su prima está en dirección a las termas o está en San Clemente del Dujo me opongo su señoría se encuentra en San Clemente de Dujo no se hace lugar a la pregunta por las generales de la ley bien no habiendo más preguntas vamos por concluir la declaración que pase el siguiente testigo de la parte actora Brian Berens sí sí Brian Berens acá está el DNI pasa adelante el DNI se toma los datos y le comento señor le hago saber que usted ha sido citado ofrecido como testigo de la parte actora en la causa Flores contra Vergara sobre daños y prejuicios expediente 1234 sus dichos deben ajustarse a la verdad porque usted se encuentra bajo juramento de decir la verdad bajo aparcimiento de incurrir en el leito de falso testimonio que el código penal estipula en el artículo 275 se lee el artículo y le pregunto ¿usted conoce al señor Flores o Vergara? claro conozco la parte actora usted conoce a Flores a Flores a Flores bien ¿qué tipo de relación tiene? somos compañero de trabajo trabajamos en las termas son compañero de trabajo ah en las termas trabaja si bien ¿y usted por qué está acá? ¿qué es lo que? porque presenció el hecho justamente ah lo presenció sí y coménteme ¿y usted qué es lo que vio? o escuchó nosotros con la parte actora con Antonella estamos volviendo de trabajar como todos los días a las 8 de la noche cuando cierran las termas y íbamos para la ciudad siempre venimos juntos una moto cada uno tiene su moto y íbamos siempre juntos cuestión que Antonella venía delante mío y yo atrás y de frente bueno en el camino vemos que venía un auto no recuerdo si ese auto igual si tenía luces pero sé que venía un auto se veía claramente que estaba enfrente nuestro como dijimos el camino es un solo camino no está ni nada delimitado porque es un camino de arena y bueno de repente el auto no sé qué quiere hacer intenta esquivar a Antonella digamos a la moto delante mío pierde el control y hace como un medio trompo y lo que hace es que impacta su puerta de atrás con la moto y ahí es cuando veo volar digamos salir despedido a Antonella y bueno hacia un costado del camino ¿usted vio a Antonella? sí ¿usted vio a la letrada actora? a la parte actora a la parte actora claro a ver nosotros salimos disculpe estamos usando estamos mezclando los nombres pero el expediente es Flores contra Vergara sí está refiriendo Antonella como carro antes de empezar lo aclaramos por eso bien bien ¿y qué es lo que hizo después del hecho? bueno inmediatamente bajé de la moto y lo primero que hice fue asistir a Antonella porque estaba estaba a un costado del camino estaba dura y parecía que estaba inconsciente entonces dije bueno voy a llamar a la ambulancia llamé a la ambulancia y bueno cuando vino se la llevaron y a rato me fui con ella al hospital bien por mi parte no hay más no hay más preguntas la parte demandada o la actora quiere ampliar una pregunta solo una pregunta nada más parte demandada si sabe si el actor se quejaba por las lesiones no claramente estaba inconsciente había perdido el conocimiento bien disculpe me gustaría hacer una consulta si si gracias señor Berens podría decirme qué tipo de trabajo realizaba Flores en los Termas si bueno como bien dije nosotros somos compañía de trabajo pero ella cumple una función distinta yo soy en primer lugar bartender del restaurante del predio ella lo que principalmente realiza es trabajos de plomería y gasista se puede decir que ahí en el digamos en el predio de las Termas es la persona a la que todos acudimos cuando algo se rompe o necesitamos arreglar unas cosas y bueno la realidad es que que se fue nadie ha podido suplantarla sabía mucho y además tenía tita y para que Camusi me lo diera de alta necesitaba el sello de un gasista matriculado así que me hizo la segunda ella no solo tenía título habilitante sino también digamos era muy responsable y rápida al trabajar no por nada estaba en las Termas hace más de 10 años o estaba porque ahora claramente no va gracias quería hacer una última pregunta ¿qué tipo de relación la une con la actora? compañía de trabajo bien no más preguntas su señoría bien muy bien vamos por concluir la declaración del testigo que pase el testigo siguiente de la parte demandada ripol ¿está ripol? ahí la escuchamos un poco mejor bien pase adelante se identifica se corroboran los datos y le hago saber que usted ha sido ofrecida como testigo en la causa Flores contra Vergara sobre denos y prejuicios expediente número 134 sus dichos deben ajustarse a la verdad porque usted se encuentra bajo juramento de decir la verdad bajo percibimiento de incurrir en el delito de falso testimonio que prevé el artículo penal en el 275 se procede a leer el artículo y le pregunto señora Ripol ¿usted conoce a algunos tanto al actor o al demandado? no ¿usted es acreedora deudora? ¿tiene una relación de amistad con alguno de ellos? no, para nada ¿usted recibe algún beneficio o tiene un interés por la resolución del litigio? no, para nada bien dígame ¿usted por qué está acá? se escucha cortado y muy bajo ¿se escucha? no, se escucha muy bajito bien pasamos a la a la siguiente testigo mientras de la parte actora parte actora Blas Carestía ¿qué tal? acá estoy bien adelante sí ¿ahora? sí ¿ahora me escuchan bien? sí esperame que ahora pasamos al testigo de la parte actora y continuamos con vos testigo de la parte actora pasa adelante se corroboran los datos y le hago saber que usted ha sido ofrecido como testigo de la parte actora en la causa Flores contra Vergara sobre denso y prejuicios expediente 1234 sus dichos deben ajustarse a la verdad porque usted se encuentra bajo juramento de decir la verdad bajo percibimiento del artículo 275 del código penal se lee el artículo y le consulto ¿usted conoce al señor Vergara o Flores que es acreedor deudor? no, no soy ñagedor ni edón y tampoco tengo algún tipo de relación solamente lo conozco de renombre ¿solo de renombre? porque es un buen gasista es un buen gasista y es conocido en todo San Clemente bien ¿y usted por qué está acá? yo estoy acá porque soy el combi que traslada soy chofer de la combi que traslada pasajeros desde San Clemente Sara Termas y el día del hecho estaba alrededor de las 20 horas estaba realizando mi último viaje y yo tenía una moto adelante y otra más adelante que era al chico que chocaron y vi que vi que venía una moto un auto de frente a la moto y como que el auto lo quiso esquivar y terminó chocando con la puerta trasera hizo una mala maniobra el auto bien por mi parte no hay preguntas la parte demandada o la doctora quiere ampliar una pregunta sí quería preguntar si sabe y le consta que dijo vamos se me consta sí no hay problema la doctora Sofía que pregunte mientras sí muchas gracias quisiera saber si por favor podría contarnos acerca de cuál era el estado del camino en ese momento la visibilidad etcétera bueno había visibilidad y la calle es una calle de tierra una calle prácticamente de tierra bien la doctora Guillermín quiero recordarle su señoría del 447 de falso testimonio bien eso lo evaluará y lo tendrá en consideración su señoría al momento de sentenciar y eventualmente se notificará la fiscalía de turno ¿podría hacer una pregunta más ya que la doctora Guillermín no escribió? sí es muy breve simplemente que iría a saber cuál fue su actitud después de ver este choque que hizo después de ver el choque bueno yo vi que el conductor se bajó del auto y de lo único se encargó de constatar fue que sus acompañantes estuvieran bien y bueno yo seguí de viaje porque tenía que trasladar a mis pasajeros y cuando vi estaba solamente realizando llamados bien damos por concluida la la declaración del testigo ahora sí que pase la testigo de la demandada Ripol no ahí no se escucha ¿está silenciada bien? ahí está ahora sí sí ahí sí bien que pase adelante la señora Ripol se corroboran los datos y le hago saber a usted que ha sido ofrecida como testigo de la parte demandada en la causa Flores contra Vergara sobre daños y prejuicios expediente 1234 sus dichos deben ajustarse a la verdad porque usted se encuentra bajo juramento de hacer la verdad bajo apercibimiento incurrió en el delito de falso testimonio que prevé el artículo 275 del Código Penal se lee el artículo y le pregunto señora Ripol si usted conoce a Flores o a Vergara si tiene algún tipo de relación no, para nada si usted es acreedora deudora tiene algún tipo de amistad o enemistad si tiene algún beneficio o interés en la resolución del litigio no, en lo absoluto bien le pregunto ¿usted por qué está acá? me llamaron para ser testigo por un accidente que hubo el 24 de febrero de 2016 bien ¿y qué pasó? bueno yo estaba yendo para las termas desde mi casa justamente había venido mi prima que viene todos los años de vacaciones a mi casa y siempre salimos a pasear a tomar unos mates y encaramos para ese lado porque suele ser un lado tranquilo donde la mayoría de la gente se mueve con su familia porque justamente para el lado de las termas se encuentra un marino entonces la gente viaja muy despacio con su familia y siempre elegimos ese rumbo justamente por la tranquilidad que ofrece el lugar y siempre la llevó a pasear ese día había llovido decidimos seguir por el camino justamente porque como era verano las lluvias suelen mermar así que dijimos que era una lluvia pasajera y seguimos adelante nuestro venía un auto y muy adelante veíamos unas luces como muy bajitas que se exagueaban no entendíamos bien qué era y en un momento escuchamos un estruendo y nos dimos cuenta que algo había coleccionado contra el auto que venía adelante nuestro enseguida me bajo del cuatriciclo nosotros veníamos en cuatriciclo con mi prima paseando y me acerco había un chico tirado al lado de una moto le ofrezco agua y medio como que balbucea y me dice que no recuerdo que tenía como un poco de aliento al Paul le pregunto a un señor que manejaba el auto el que iba delante mío si necesitaba algo pero él estaba muy preocupado enseguida sacó su teléfono y escuché que llamó la ambulancia y lo que realmente recuerdo también de ese día era la cara de los niños que iban en el asiento de atrás del auto muy asustados muy asustados y el shock en que se encontraba la mujer que iba también en el automóvil así que bueno con mi prima decidimos como contenerlos hasta que llegó la ambulancia y le dejé los datos sin conocerlos porque la verdad que lo que vimos nos impactó bastante y bueno por cualquier cosa que necesitaba le dejé mi número de teléfono para que se comunique sobre todo para que después nos avisara que su familia estaba bien porque la verdad que la cara de los niños era terrible del susto que tenía por suerte por decirlo de alguna forma el accidente se produjo delante nuestro y no con nosotros porque nosotros podríamos haber salido totalmente perjudicados y hoy yo no estaría acá contando esto que pasó bien muy bien de parte de parte mía no hay ninguna ninguna observación más no sé si la parte actora o demandada quería ampliar quería preguntarle a su simple entender me podría determinar a qué velocidad venía el vehículo el auto que tenía delante más o menos a 50 kilómetros porque yo manejaba 45 le repito como ya dije anteriormente es una zona en la que solemos movernos muy tranquilamente porque suelen andar muchas familias por ese lugar y es un lugar muy tranquilo ya le digo para el lado del mundo marino circula mucha gente por lo que se va a baja velocidad y el camino a las termas la velocidad máxima es de 60 más preguntas muy bien parte actora sí por favor me gustaría ampliar usted dijo que bueno se detuvo y fue a ver si estaban bien las personas que usted principalmente se detuvo con las personas que están en el auto por ese estado de conmoción quisiera consultarle cómo notó cómo estaba la persona que venía andando en la moto le ofrecí agua como ya lo dije anteriormente y me hizo señal de que no y bueno justamente vi que estaban llamando a la ambulancia así que desde ese lado me quedé tranquilo pero no noté nada extraño nada tremendo digamos o sea me contestó me acerqué como toda ciudadana como creo que que debe hacer la mayoría socorrer a cualquier persona accidentada nada más bien muy bien suficiente damos por concluida la declaración del testigo de la señora Ripoll continuamos con la con el orden que veníamos y que pase la testigo de la parte demandada de Carla Villier la señora Villier por favor presente señoría bien pase adelante se corroboran los datos y le hago saber que usted ha sido ofrecida como testigo de la parte demandada en la causa Flores contra Vergara número 1234 que esos dichos deben ajustarse a la verdad y se encuentra bajo juramento de decir la verdad bajo apercibimiento de incurrir en el delito de falso testimonio que prevé el artículo 275 del código penal se lee el artículo y le pregunto señora Villier si usted conoce a Flores o a Vergara si tiene algún tipo de relación de a mitad de a mitad ninguna ninguna ¿Usted es acreora deudora? No ¿Alguno? No ¿Usted recibe algún beneficio o tiene un interés en la resolución de este litigio? Ninguno Bien Coménteme ¿Por qué está usted acá? Su señoría estoy acá porque vi el accidente ocurrido el día 24 de febrero del año 2016 Bueno me presento mi nombre es Carla Villier yo soy profesora de equitación ese día el 24 de febrero del año 2016 yo me encontraba entrenando uno de mis caballos en un predio cerca de una calle que conecta San Clemente del Tuyú con las termas el predio se encuentra a unos 200 metros dentro alrededor de una rotonda que conecta esa calle mientras yo cumplía mis tareas profesionales veo a lo lejos que venía una moto a una velocidad muy alta a ver me doy cuenta que era una moto por el ruido por el ruido del motor porque la realidad es que no 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 venía con luces visibles muy visibles vi algo que zigzagueaba que venía medio como ondándose en un momento veo que la moto venía por un determinado carril hace una maniobra se cruza de carril y se embiste con un auto que venía por el carril contrario no sé si me explico venía por uno hace una maniobra embiste el auto que venía por la contraria en ese en ese interín o sea a raíz de la maniobra se provoca el impacto accidente me empiezo como a acercar veo un remontón erudente gente gritando veo un hombre totalmente desesperado bajando del auto recuerdo que había niños había niños estaban lastimados bueno me empiezo a acercar cada vez más y en eso le pregunto al al chofer del auto si necesitaba algo y le dejé mi teléfono acá estoy pero bueno yo a esta moto la veo usualmente por ahí veo muchas motos andar por el predio en el que yo trabajo y a esta moto la tengo vista de antes y recuerdo también que siempre que pasa esta moto larga como humo el caño de escape lo recuerdo por el olor por el olor que larga el caño de escape bien muy bien de mi parte es suficiente no sé si la parte la letrada de la parte actora o de la parte demandada quiere ampliar una pregunta yo amplio una pregunta sobre la señoría para que el atestigo diga si sabe y le consta las condiciones climáticas de ese día del accidente la sé y me consta ¿cuál le será? ¿podría decirla? llovió y el piso es de arena y ripio es el día bien muy bien por favor ¿podría ampliar una pregunta? sí sí por supuesto disculpe no me queda claro esto de usted como bien dijo según yo entendí estaba entrenando su caballo en su fase de habitación y dice haber escuchado todo el río de la moto ¿no? y que eso le llamó la atención y entonces ¿cómo pudo usted darse cuenta que venía rápido la moto si usted solo escuchó el motor? según dicen doctora la pregunta la pregunta es compleja voy a reformular por favor usted vio luces dijo ¿es así? discúlpeme doctora voy a responder a su primer pregunta esa pregunta ya la respondió por favor la letrada de la parte de la actora por favor que se reformule y que la testigo para que amplíe la testigo por favor brevemente le reformulo la pregunta de la letrada de la parte de la actora ¿qué es lo que percibió usted de la moto? su señoría reitero estaba entrenando mi caballo de quitación en un momento escucho el ruido de una moto me doy cuenta que es una moto por su motor me doy vuelta y veo o sea compruebo que era una moto que estaba bien lo que estaba escuchando y que venía a una alta velocidad pero entonces en el momento que usted se da vuelta ¿fue el momento del choque o fue antes? doctora le repito vuelvo de nuevo me doy cuenta que era el ruido de una moto por el motor ¿sí? acto seguido yo quiero corroborar a ver si estoy escuchando bien como cualquier persona me doy vuelta y veo venir una moto a toda velocidad a ver viene la moto a toda velocidad y cuando veo la moto obviamente veo el choque entonces usted ¿sí vio el choque? porque dijo que no lo había visto sí doctora lo acabé de relatar veo una moto a toda velocidad veo las luces que zigzagueaban y en eso veo una moto que venía por un carril en un momento hace una maniobra extraña se cambia de carril por el carril que la moto se cambia venía un auto la moto en vista al auto que venía andando bien muy bien observa alguna conversación no eso no me incumbe a mí señora lo que recibo solamente quería dejar en claro los hechos porque no me termina de no me queda clara lo que vio pero bueno suficiente no hice ninguna pregunta damos por concluida la declaración del atestivo las letradas por favor procuremos resolver esta situación colaboremos entre todos como administradores de justicia damos por concluida la declaración del atestivo y por favor que pase el atestivo de la parte actora Santiago Vallejo y a la parte no se rían de mi identificación por favor no hay problema muestrelo a la cámara y le hago saber que usted ha sido ofrecido como testigo en la causa Flores contra Vergara sobre daños y prejuicios número 1234 que sus dichos deben ajustarse a la verdad se encuentra bajo juramento de decir la verdad bajo percibimiento de incurrir en el delito de falso testimonio que prevé el artículo del código penal 275 se lee el artículo y le pregunto usted conoce a Flores o a Vergara tiene algún tipo de vínculo si conozco a Flores son amigos bien y usted por qué está acá bueno principalmente porque yo soy quien lo acompañó en todo lo que fue el soporte médico después del hecho bien y usted que de qué hecho me dice usted de el choque ocurrido en el 2014 de 2016 ¿y usted qué es lo que presenció un tratamiento me dijo qué tipo de tratamientos bien lo que yo acompañé a la actora en mucho tiempo a Mar del Plata a hacerse todas sus operaciones también estuve presente cuando fueron apuntados sus dedos también colaboré económicamente con ella para que pueda costear aquellos tratamientos porque nos encontraba con un problema económico en el sentido de que había puesto todos sus ahorros en un auto cero kilómetros que estaba tratando de sacar con su trabajo y aparte de eso había aprovechado de que justo en esa época había una buena tasa de interés así que bueno yo me ocupé de toda la parte económica bien muy bien yo no tengo nada más para agregar de este órgano la parte de la letrada demandada si quiere ampliar o de la parte actora de alguna por favor no se peleen si por favor yo tengo una pregunta por favor si el testigo podría relatarme ya que son amigos qué cambios ha notado en 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 flores a partir del hecho sucedido que nos convoca bueno bien primeramente al apuntarse su dedo izquierdo número 5 número 4 no puede realizar sus tareas que hacía cotidianamente aún en las termas que era la única persona que lo podía hacer tuvo que aprender con su mano izquierda a hacer cosas como escribir como firmar como poder atarse los cordones como poder usar los cubiertos también su vida personal le cayó mucho porque era el sostén de la familia yo no trabajaba tuvo que ocuparse todo este tiempo en viajar a Mar del Plata y ocuparse de su salud su estado de ánimo que cayó un montón porque también no quería recibir llamadas sentía fe frente a los demás pasó de ser otra persona era una persona totalmente extrovertida hablábamos todo el tiempo ahora muy rara vez podemos hablar y solamente si me acepta la llamada bien muy bien la letrada de la parte demandada se quiere ampliar si una sola pregunta si sabe y le consta que el testigo se tenía que trasladar hacia la ciudad de Mar del Plata si si por acompañado bien muy bien bueno damos por concluida la declaración del señor Santiago Vallejo y damos concluida la audiencia de producción de prueba oral el expediente pasa a certificar las pruebas y una vez consentida la certificación de las pruebas pasa a autos para sentencia para sentencia de las pruebas y una vez de las pruebas de las pruebas